bienvenidos al episodio número 2 del podcast cultura libre un espacio donde conoceremos diversidad de temas y tendremos a varios invitados mi nombre es Giovanni Bate y mi compañero Edith Chay Eddie..compañero Edith Chay.. gracias. pues le dices lo que vamos a ver no se está haciendo nada!? sí! o no no! es una maquina! bueno, a ver si les he hecho una avivinanza! esta bueno... está bueno si estas pasaste de un tiempo, hay que hacer empecemos de baños o de baños ¿es un jabón ? no no! es stablo! pero... ¿es una palanca? no! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Claro! ¡Pues! Entonces, ¿qué tal? El famosísimo Cristóbal Jokamich ¡Clarole! Cristóbal. Más conocido como el Estrupaja. Bienvenido. ¿Tienes Chivet? Bienvenido a Cristóbal Tienes Chivet, bueno, ya que quisieran conocer Jokamich aunque, es completamente limitado, pero ya sabes mucho que vivimos porque tienen la gente que se van a tomar en cuenta. Tienes Chivet, Cristóbal, se van a aceptar la invitación, yo creo que la gente que le hagan audiencias, se van a contar el nombre completo, porque no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Por ejemplo, en primer lugar, no sé, entonces, no sé, 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 pero, no sé, no sé, pero, no sé, porque el nábeque, tal vez que me cuelgué, el nábequeque más te va a recordar, o no te va a recordar el día de las madres, el día de la madre y el día del padre, ni tampoco. Pero te expliqué que a través del tiempo, aunque haya tiempo, pero el nábequeque más te va a recordar, intenta decir que a la madre y el familia, ni a la madre y por lo que veis que el no se va a recordar. Pero el niño, el niño, el niño, el niño, el niño. Por ejemplo, si lo hizo el niño, el niño, el niño, y el niño y el niño, el niño, el niño, el niño. Por ejemplo, el fláster que me dijo que el niño no era un frío, No, pero si el estropag es super chido. Pero si tienes que ir a la iglesia, ¿no? ¿O no tienes que ir a la iglesia? ¿Y tienes que ir a la iglesia? Por ejemplo, los estropagos que viven en primer lugar, en mi vida, ya no hay que ir a la iglesia con 22 o 23 años. el Choc de Estropaco el Choc de la LATIM es cantante para castellano pero 20 años pero por ejemplo el Choc de la LATIM pero el Choc de la LATIM porque el Choc de la LATIM era muy difícil pero por eso era una realidad porque no era la escuela apenas pero no era la razón porque el Choc de la LATIM y 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 la LATIM porque no hay económico entonces a través de eso le cantaban a los 16 años 16 años el Choc el LATIM bueno no se practicaban entonces por ejemplo el Choc de Estropaco era un caballo blanco entre Champerico y Retableo y Champerico entonces el Choc de la LATIM entonces el maestro era el profe don Chico entonces con el Estropaco y la LATIM y la LATIM entonces cuando yo era aquí el Estropaco ahora como Estropaco y la LATIM y la LATIM y la LATIM los dos cantantes Estropaco y Palangana entonces la LATIM el tiempo y la LATIM y la LATIM y la LATIM por ejemplo el Chivo que se llamaba el Super Chivo porque porque ellos que le gustaban el fútbol de Xelajú pero lastimosamente antes de los años los años pues más antes a veces que a veces pero a través de Xelajú y la LATIM porque cuando se llamaba el RATIM y la LATIM y la LATIM se llamaba pero se llamaba el FUTBOL por ejemplo el FUTBOL por ejemplo el PURTER que se llamaba por ejemplo el PUTERSON y 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 el PUTERSON en Costa Rica que lo tenía y el PUTERSON que y los PUTERSON y el PUTERSON mezclado y y y y que me gustan. Pero yo no soy un aeroporto. Pero yo no soy un aeroporto. Y yo soy un aeroporto. Y yo soy un aeroporto. Bueno, con la foto, ¿y tú? No, pero es un aeroporto. Pero me encantó que el aeroporto, el aeroporto, y el aeroporto, y la cana. Y yo soy un aeroporto. Y yo soy un aeroporto. Venezuela. Venezolana. ¿Aló me dice la foto? Ahí en Gawa, en Gawa está. Pero, sí. Entonces, ellos han conocido el mar y el composeco. El túnel. Lo que han encontrado es el chivelo. El túnel. El antiguo jugador. Por ejemplo, el chacatay. Los floMayes. En Gawa. El convivir. El mario. El campano. El chiquito. El mario. El campano. El chiquito. Entonces, el jugador. El jugador. El jugador. El acero. El jugador. Y yo fui el avión. El mario. El mario. Porque se me atreve el campo. Entonces, yo le dije a él que me hice algo porque no me dijeron le dije a él que me dijo y no le dije a él, y le dije a él que ellos me dijeron que hay un entrenamiento y todo tal. Y no me las satisfeos porque no me dijeron que yo le dije a él que yo le dije a él que ella me dijeron que él no le dijo un buen fútbol tiene que ganar que si no hacen un fútbol sano y si no es loco entonces cada poco y hasta todavía que han entrevistado a los jugadores periodistas o han conferencias de prensa entonces le digo soy superchivo superchivo mayor superchivo mayor y si por ejemplo le me archivé en Santa Claus Santa Claus que está en Navidad la gala es más que Santa Claus Santa Claus Santa Claus que está la gala y las que no están con la gala y las que no están con la gala dinámica las que no están gustando no excelente entonces ahora le o más pregunto que está que aparte de Santa Claus que había bueno escogió una leyenda chile que una suerte Costa me dicen Costa me dicen Costa hola mi amigo es Costa Rica ¿qué haré? ¿a qué 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 haré? yo con la gala ya casi ya con la gala con la gala ya ya mejor más mejor porque me cari con la gala sí y a veces por ejemplo le le día de las madres uno invitar a don chico el maestro y que hagan actos cómicos en la escuela antes que no el 10 de mayo el 8 o el 9 de mayo uno invitar y después el payasito el payasito el payasito si no es el payasito que se haré un problema casi que no hacen le win me quieren la gente que se amuse que no así que que no le saludan hola amigo que tal que 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 vivo le 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 que no no la no lo importante porque porque si se que se que que yo creo que el cirico la 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 latina y su la la y el la estropa ah ya ya chau vi sí 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 y bien hoy el 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 por ejemplo le hay veces En su familia, la gente no hace nada, y en realidad se puede poder hacer un poco de trabajo. En su familia, su familia, su familia, su familia, su familia, su familia. Y el que el familia, su familia, su familia, su familia, su familia. y le hago una emoción, un recuerdo, un recuerdo importante entonces la verdad es la típica y la van a gustar a él entonces, me han gustado por eso, me dicen que es un indígena es un indígena, me gusta, me dicen que no es un cuchillo castellano pero... a veces te emociona sí, porque es algo que le digo, me gusta mucho y me gusta mucho vivir mi corbatito, mi... Entonces, la gente se va a hacer el trabajo de los niños. Entonces, no es importante. Cuando se va a hacer 15 años, se va a hacer 15 años. Porque es muy natural. No se puede olvidar. No se puede olvidar. No se puede olvidar porque es importante. Porque es importante. Porque es importante. Porque es importante. Yo soy de Nueva York. Yo soy de Taldán. No, 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 no. Usla. Tal vez. Probablemente. Por ejemplo, con amigos. Siempre que me vienen. Hermanos del pueblo. Ajá. Con familiares. Con amigos. Todos. No, no. No, no. entonces nos vemos en los Estados Unidos para que nos vayan a la bauta y a los jóvenes nos dicen que el inakobik se dice que nos vamos a ir el ombligo y nos dicen que el inakobik es un gotomog somos de sunil tierra de Atanasio Tzul tierra de Uchicil Tzul si tienes el Sol de Cartagena, toda tierra. Siempre hemos visto el trono, sino en Trinidad. Porque aquí no estáis listos. Guarrón, cobaño y probablemente la verdura antes ustedes que habéis visto aquí. y en algún lugar, por eso es que no tenemos historias, pero más adelante a la tarde no hay que preguntar a la gente, o a la gente, o a la gente o a la gente, o a la gente o a la gente, o a la gente, o a la gente o a la gente, o a la gente, o a la gente o a la gente, o a la gente o a la gente dice que se llama Justo loco y haz un joke no tiene un joke, pero simplemente no hay un joke y les ríos Por ejemplo, coge una cuenta y escurrí, es un chiste, coge una cuenta y escurrí, es un chiste, coge una cuenta y escurrí, es un chiste, pero lo que pasa es que su origen es un chavo, su origen es un chavo, y luego afirman, sí, o no, la gente lo que hace es que la gente camó, pero si es un chiste, si es un chiste, pero cuando fui a la profesora, me dice que esta en la 학 collar, en los cuales, cuando salió, me llamó a los que me llamó, O que los que están sufriendo en este tipo de poesía Lo es que en las еstas, se sirve como un poco a veces a veces a veces a veces muchas veces Es porque la unidad Si se suene Como puede ser Fue chauve Cristóbala Que os voy a alegrar Y Creo que la verdad Por eso sos famoso entonces le comentaron algo cuando llegaron a la escuela y llegaron a la escuela y llegaron a la escuela y llegaron a vivir la escuela por ejemplo el tío Chévez y el tío Chévez y el tío Chévez y el tío Chévez nunca se me olvidan se van a grabar no se van a grabar por ejemplo el profesor Don Ramiro de León si tal vez el tío Chévez y 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 el tío Chévez Que vinieron a la escuela y hoy fui a la escuela pero a los existentes porque un sexto grado sea lo que era primer grado si era primer grado pero lo veremos cuántos volcanes y cuántos lagos hay en Guatemala cuando llegué a algún cerro, montaña, un pequeño mexico, lo escuché matando hasta llegué a salvador. Entonces, a veces cuando llegué a la cara, ¿por qué me quedé? Saber que lo voy a hacer. Pero, se acaban de conocer más amigos, pero lastimosamente, yo fui a la escuela, yo fui a la escuela, yo fui a la escuela, un comedor en la casa. Si la escuela, y la chuzkín que me gustaría. Entonces, Michael, la nallo, carri, la chicochain, me gustaría, me gustaría que me acompañe. Por qué, a veces me settledan en mis amigos. A veces, me recuerdo, No, 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 no. Entonces yo lo que hice es que me preguntaba a mí, ¿verdad? Ya te preguntaba a mí, ¿verdad? ¿En qué no te llamaba? No me llamaba a mi argumento porque no me sentía. Yo no lo recuerdo con un niño de la escuela, me dejaba de jugar, me dejaba de jugar, pero, lastimado. El chino no era desfile. El chino no era de desfile. El chino no era de chino. Y medio... Chico, chico, chico. Tu me dices que me dices. Hola. Tu me dices que me dices. Sí, tu tienes razón. Y tu me dices que me dices. Que me dices. Que me dices. No. No. Las abuelas. Algunas abuelas. Una abuelas. Y a los abuelos. Y cuando me dices que me dices que me dices. Que me dices que me dices. Y cuando me dices ... El chino cuando me dices ... Ella trabaja. No es quá linda. A todos las abuelas. Todos los abuelos. Los abuelos. Un chico. Con el chiplac, chiplac, ¡eh! Y si se imaginé, si se imaginé el chiplac. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero... Pero, eh, pero, eh... Pero, eh, pero, eh... Pero, eh, a través del tiempo, pues, 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 eh... Eh... Yo llamo a su amigo, che, le... 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 Ramiro de Lima. Yo llamo a su amigo, che, porque... cuando viajamos, eh, que se haga un ejemplo de pán, chile, asfaltada, como PLE-quetzal. Pero, ah, es un ejemplo de Ramírez. Que se haga un ejemplo de Masat, y el Ramírez que es lo mismo. Entonces, nos volteamos con costes, los costes del Recaj, le... 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 le mero costal, marital, la costa de plantas... como... pánPiupam, en callaí, se haga un mismo tiempo de pán, y cuando viajamos, Mejor solo Cristo, y como un coate se le puso el pan, le puso el al recreo, entonces, lastima que el tiempo, cuando yo creo, Pobre, en el tiempo, las mamugotas. Oye, ya hubo un centavo, o mojato hubo un len, un centavo. Pero le hubo un centavo, colocó cinco o seis moradas en canes. Colocó, o escaló, en catoraz, le hubo un centavo. Pero le cambió, con diez, veinte quetzales, sí, lo való. Pero, lastimosamente, el tiempo va cambiando. Saben, pueden cambiar el tiempo, y el tiempo cambia. Es fácil, el tiempo es bueno, lo que pasa es muy caro también. Sí, y a juntar la casta con el que. Un corto, dos tortricos, dos tortricos, dos tortricos, dos tortricos, dos tortricos, dos tortricos, dos tortricos. Entonces, hay que decir, no hay niña, en el que se va a hacer, pero no hay niña. Entonces, bueno, ahora les encontró en la comunidad, este es un poco, ¿qué es un poco? Un poco, un poco, medio, a ver, duro, a ver, ya se va a romper el enjubando. Yo, no, 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 no. Todo lo hacéis. Y luego les cambió, las diferencias, las cosas, 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 las cosas. pero las que le hacen mal también. Entonces, conforme a la escuela, la escuela no es más fácil. Pero, no. Lastimosamente, el niño le pidió el guau. El niño le pidió el guau. Probablemente, el niño le pidió el guau. El niño le pidió y después le pidió el centro comercial. Le pidió la prensa y le pidió y le pidió y le pidió la habilidad y el vocabulario. El niño le pidió y le pidió lastimosamente. Una vez que le pidió y le pidió la traducción y le pidió el niño y luego el tiempo se le pidió pero antes era un poco chueco que llamaba Cristóbal, ¿sí? ¿Has visto que es tanímica? ¿Nos ha visto que es tanímica? ¿Es tanímica? ¿Es tanímica? ¿Es tanímica que es tan chueca? ¿Es tanímica que es tan chueca? Bueno, hace unos 15 años, 20 años enriquecán salió a mi escuela Pero que era un chico, pues era un famoso juego de papel de tusas Papel de tusas Ah, era un choc que le metió ¿Qué? ¿Es tanímica? ¿Es tanímica que es tanímica? Ahora le acudieron a la escuela como alguien me dijo Sí, aparte le acudieron a los mexicanos y a parte le acudieron a los papás ¿Eso? Que acudieron a un grupo, ¿sí? Y a un grupo, ¿qué? Y a un grupo, ¿qué? 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 Y el famoso, le trampó ¿Y a un martel de plaza? ¿Y a un coleg? Sí, a un coleg. Que se acudieron a un coleg. Pero, ¿qué? ¿Qué trampó? ¿Qué? 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 Le trampó? De la peña Florian Ojalá ¿Qué? Ya, ¿qué? El pearl ¿Qué? El tomó ¿Qué? El prámí ¿Qué? ¿Qué? El chile estaba acañado por un desfamilas a continuado de hacer una especie de tipo de percepción. Se llena una y se muera a mucha mucha borsa y ahora está en un mundo, a continuación a otras formas, y se muera a un tipo deěnjía, y en ese momento se muera un poco de desfamilas y se muera, La gente en la planta que está en el campo, no está en la planta. Pero lo que se encuentra en este lugar, cuando lo ayer es un día. Los días son diversos. Los lugares, los lugares, los lugares, los lugares, los lugares. Los lugares, los lugares, los lugares. La gente aprende a la nación y empezó a la unión sobre una druga para el mundo. Genialmente porque la gente se comprena. No, 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 no. con ciertas cosas y luego le dijo que el pelote ve que el pelote ve y luego le dijo que las cartas de panzan a la barba entonces, el pelote ve y le dijo que la calabacita cruz imagino que el pelote va a pasar entonces, porque no hay carro, no hay pick up y te quemas a las 7 de la noche, te quedas a las 10, 11 de la noche porque un pueblo sano... ¿Para cómo es eso? No, no hay luz. No hay luz, pero no hay luz. 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 Los son los supermercados. No hay azul. ¿Para qué? Sí, sí. No hay luz. Sí, sí. y el celular está perdiendo y el celular está perdiendo pero lastimosamente porque si no, la gente se ha ido a la casa y se ha ido a la casa. Pero cuando llegamos a la casa, ya en el 17, pero en medio, se quedó al chubach. y no pueden decir que en el mundo se le gustan, que en su lugar, la gente nos va a saber. Si, no, 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 no. Si, no, 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 no. Si, no, 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 no. Si, no, 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 no. Si, no, 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 no. Si, no, no, no. El mosquito es su bien. ¿A qué? Si, no, 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 no. Si, no, no. Si, no, 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 no. Si, no, no, no. Y ahora me quedo con un chico. Me estuve con un chico y el chico y el chico. Mejor que me ingresé a hacer un chico y me quedé con un chico. ¿Para qué? A ver si hay que hacerle la chico y me quedé con un chico y me quedé con el chico. ¿En la chico? Sí. Ahora, el chico y el chico se quedaron con un chico. pero en el mundo se hace mucho tiempo y en el mundo se hace mucho y en el mundo se hace mucho tiempo y a todo lo que se hace y a todos respetar y a todos los que se hacen y se hacen y se hacen que se hacen Entonces tal vez no sé se hace que se hace mucho totalmente pasé el celular y se añadió la bomba que fue chichique que fue la gente y se acabó chichique la red tal vez era bueno, se habían cambiado pero más tarde lo leí para chichique el gatupo con chichot el más antes el más antes el gatupo con chichote se le daba la bomba la bomba la bomba el tirote se le daba el ritmo porque la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba el tenía la bomba la bomba la bomba la bomba lo que se hace le regal me no sé pero el tema lo que hacemos a las 6 de la tarde no, no, no mucho cuidado pero le cambié no sé, ya se van a cambiar ya, que si está aquí pero antes casi no escuché que no había pues a los 17 años a los 17 años aquí en Chubanchi que me hagan más si, si, si aparte de resfri demente que si, no se matan entonces bueno, yo no me enamoró al Maracol pero a través ya se es famoso por el cantante ¡Alaa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Ación, $6,000! ¡Non, ahí, en sí, gente, ¿The sut? ¡A través de las sut la juventud Porque en muchos otros países pensaban que las goles son seis horas más de la semana. Que esperaban de hacer el trabajo y el trabajo de sus vidas son 10 horas. En el día de hoy en día, con un chimp en el tiempo, los cim. ¿Qué es el actor que aprende a nada? esto lo haces y en realidad esta en todas las cifras tienen que decir que si no eran nombra o si no eran nombra si no eran nombra y a la tele de la gente. Pero la gente se ha convertido en un año que pasa la gente. Pero antes, la gente se conoce. Pero la gente se ha convertido en un país. Y aquí en la gente, a los 20 o 30 años, y cuando llegaste a 17 años, me pregunté cuántas familias voy a tener desde unos 20 o 30 años, y qué voy a hacer con mi familia, cuando llegaste a mi hijo, me pregunté a mi hijo, me pregunté a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, pero a mi hijo, que me gustan más, por que, porque no me gustaron, pero me gustaron 20 o 25 años. Qué voy a hacer? Y le pregunté a mi hijo, entonces, era bueno, me gustó mucho, Entonces me preguntaron, Y el que nos escuchan a los historias. ¿Cómo se llama el superchivo? El superchivo, el superchivo, el superchivo, el superchivo. El superchivo, el puro alambre, el cartón. y a la gente que está en la zona de 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 la zona. ¿Qué es el chivo? ¿Qué es el chivo? ¿Qué es el chivo? Entonces, el chivo es el chivo ¿Qué es el chivo? No, no, no El chivo es el chivo porque el departamento los chivos entonces el chivo es el que se me ha venido el chivo es el chivo El chivo es 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 el más es el jefe y el más entonces no sé Bueno, no sé en noviembre entonces no sé Hablando de noviembre, el primero y el dos, ahora es lo que es antes que se acercan los niños se acercan a los niños y 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 se denomó ganas en suka y se acercan a los niños y debajo de la enfermedad y Audience de que se acercan a los niños , para ser hijo del hijo Entonces, el chilete mismo, el que te ame más Y cuando te guste abajo, el ubicado, no sé, el ubicado, el más abo, el sumbre Que te gustan sonar, como un humo Y cuando te gustan, como un plástico, un hule los hombres se han habido en la vida y se han estrenado por el pueblo y se han el pueblo y se han abierto y se han el pueblo y se han el pueblo o tal vez, más que respeto. Y en la tradición, que se regresa, ahora se regresa. Pero estamos perdiendo, ya estamos perdiendo. ya es casaco, y a través de eso, ya estáis. en noviembre, el 25 de noviembre cuando se acercó a los pantalones, porque se acercó a los 1000% aunque se acercó a los pantalones, lastimosamente se acercó a los pantalones, y se acercó a los pantalones y se acercó a los pantalones, a pie, para luz pero, los ojos contentos y se acercó a los pantalones, y se acercó a los pantalones y se acercó a los pantalones, y se acercó a los pantalones y quiero recordar, porque algunos se acercó, y Оns así, pero los pantalones, los pantalones carentan o quieren их y no se me gustan los niños, no se me gustan los niños. No me gustan los niños, no me gustan los niños. Porque entre unos cuatro meses van a... A un poco chupiando. Sí, me matan diálogo. Entonces, en este momento a los niños, les gustan los niños. En este caso, el abuelo de la iglesia es una de las familias de la iglesia. Aún el virus, de la gente no tiene problemas y no hay problemas. Viva la gente que me va afectando a las personas y nao minutos. Viva la gente que nos va a afectar a las personas a la gente que nos va a afectar. Cállate los virus y los virus sobran. Imagina, no es esto. ¿Cuál es la pena recordar? Bueno, yo creo que es un poco más difícil, porque es un poco más difícil. Vale la pena recordar el finado Filomeno Sop, que es un poco más difícil. Sí, sí, el amén. El amén es un poco más difícil, pero es un poco más difícil. Y ya recordar vale la pena. Tal vez es bueno que hame el finado. Claro, claro, claro. Estarán al Antonio Batey, que no se ha vuelto. Y la Gaspar Pérez, y bien. Bueno, entonces, se van a animar por ahora. No, 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 no. con Marín con los hermanos Hurtado porque la historia es que cinco melodías porque por Hurtado Miguel Mazariego parece que el Hurtado el Hurtado vivía acá en el 5 Volcano Santa María Baños y Guapate el Chigarce el Caetudo el Anillo de Oro y Piedra Laja no, Piedra Apache perdón Piedra Apache cuando se hacía el Marín el Hurtado y el Hurtado la Piedra Apache aquí es la cosa y el Chigarce no el Chigarce el Chigarce sí ajá y después le baño el Chigarce con el Caetudo dos o tres días el Chigarce que guarca no, ¿verdad? que guarca y que atiene la ah y se van a componer la melodía han hecho mal sí su Chigarce ajá sino si no se hacía que guarca el Chigarce que guarca el Chigarce y el Chigarce el Chigarce le matan y el Chigarce y el Chigarce y el Chigarce le corresponde en el Chigarce de la Santa María reurtado pero probablemente con el Chigarce no se hacía pero probablemente con el Chigarce probablemente con el Internet le hurtado pero diferente si los chigarce no se hacía pero lo veía lo hurtado pero la regla pero la regla va a ser con el Chigarce con los ojos indígenas solo museos no no para ustedes la Sarabanda allá entonces 無 FYC el Chigarce es un juego donde se no se no yo llegué al que un juego está que en el Canadá lleve es un juego o le no es un juego no es un juego occidental spoke de la raza la voz de la la escum, la juventud colonial, el alma mingueña, azul y blanco, el alma sonora, el alma franciscana y los hermanos Xivir, 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 los hermanos y los hermanos Xivir, los hermanos Xivir, los hermanos Xivir, los hermanos Xivir, los hijo Xivir, los hermanos Xivir, las dos happened last night to have no have any restraint than their sonora. los dos es 5 centavos tres o cuatro melodías si es un adiós y si te sabrías te abresas una melodía y tu quieres eso no quieres ¿que es el adiós? antes de tu conentro y luego la gente se ha convertido en otros 5 años y después el lazo de la caló y después la caló y tal vez se recogió en el petinac y en el hotel era muy moderno tal vez aunque hay un estilo Cuando ayer la gente se la hizo en los 80 años y se la hizo en los 90 años el shock de la gente. Por eso que cuando ayer la gente se le dijo la gente esta en los 90 años y se le dijo la gente. La gente se le dijo a la gente que se le dijo a 100%. Por eso se queme Si se queme Le damos a la tierra Porque es el que se va a la tierra Es el que se va a la tierra Y para que le damos El famoso caldo No es un rostizado No es un rostizado No es un rostizado No es un rostizo Se va a la tierra El rostizo es un caldo rico, pero es más sano nada, porque le churrasco también y le rostizan y me despiste a ti, en cambio le caldo, que es rico, es sano, el famoso caldo rico, como uno de los 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 tatuadores, eso es muy rico, entonces les puse más caldo, es más caldo, es más caldo, entonces el arroz le puse a rostizan entonces le puse a rostizan, si les puse a rostizan, un gaseo, no eso, no es malo lo que les puse a rostizan, cuando le puse un café una vez que nos puse a rostizan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. de noviembre, pues, o sea, fue un momento chiquicán compartirle. ¿Pasó ocurrirle la semana santa? Ay, ay, ay. Sí, sí. Por ejemplo, antes era la semana santa. Ajá. El nacimiento. De Navidad. De Navidad. O que quitan visitar. Ajá. Niño, Dios. Un tirapón que, 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 que que me lo hizo acá. El 24 de diciembre. A veces, con un cucán que morra que morra el equipaje. Ajá. Porque el chatopancho y el reliquio ni si alquilapancho. A veces, nunca que estuvo lo que te dije. Ajá. para que en un cucaja no, no. ¿A esa cucaja grabadora Cristóbal? Por el momento, o ya no, o un chiquitín por eso. No, hace el equipo y el grabador arregla el coquilén. Ah. Coquicicle, coquilén. Niño, 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 niño. Sí, porque, 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 que la toma un ciclejón. Ah, es un buen. ¿Una abriu de tuc, chica mí? Sí, un carrito, o sea. Ah, carrito. Un buen tipás de chico un cicle. Ajá. Chico, grabador. Ah, ese cuate, me gusta. Edi. Espris, la mayoría, la bomba. Ah, y a través, la bomba, totalmente, cuando se sabe, escorrer, cuando se sabe, cuando se sabe, la bomba, para qué. Ajá. Cuando se sabe, la piscina, con la bomba. Pues, la bomba, se sabe, que. Ajá. Ah, ah, estás audit aware. Sól worko arrex義 o á Jesús que está pasando. Ajá. Ajá. Y que. Xajá a compa. Á Jesús que fue antes me perециal. Sifuamos atrás, aXiv Becku była así. arrexe. que tanque, que como es un juego. Entonces la lele pues un poco atrasada, un poco atrasada, un poco atrasada. pero a través del tiempo como en el país que vivía la gente vivía en el país a cinco o nueve días, el don Miguel Mazariegos llegó a un nacimiento yo fui como un musa un nacimiento, un nacimiento un nacimiento, un nacimiento un nacimiento privado y luego le dieron el suco a veces no entiendo a veces la gente va a vivir y ahora te va a vivir y no vas a vivir solo la gente va a vivir no se le dieron porque, me dijeron que se le dieron cosas, pero voy a vivir los niños entonces hemos visto desde los meses la semana semana cuando laosque según laosque los mayores 14 estaciones y los mayores y los mayores no tienes derecho entonces lo que se aprecia se aprecia y no me acercia y entonces el nombre de la iglesia es todo el mundo pero elismo es judio ¿crees que lo hiciste? sí, no no es judio uno par de los judíos tres de los judíos uno de los judíos nadie participa porque también participa porque a mí me hace algo y no nos acompañaba a la gente. Entonces, se participaron. Se le metió a la gente. Se le metió a la gente y le decía a una vez, que nos hicieron. Ah, sí. ¡Y se le metió a la gente! ¡Ja, ja! No, no, no. Pero, pues, No, 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 no. y en el mundo, y en el mundo. Y en el mundo, 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 y en el mundo. Entonces, la gente, los hombres, los papillos, y en el mundo, la comedia, la pasión de Cristo, pero, según Kubirintat, su padre, Luis, pero tal vez en el año 60, no sé, 60 o 50, pero en Kubirintat, la rey de San Juan, papel de San Juan, la comedia, de Francisco, San Pedro, de Tomás, de Miguel, o más que ella. Entonces, gracias a Dios, los hombres, los hombres y el mundo. A través de los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, el primer de mayo. Para Santa Cruz y antes de que la gente se hiciera. El espíritu que él no iba a tener la vida. No sé si te lo han dicho. El espíritu que él no iba a estar de las 8 de la noche. El espíritu que él no iba a estar en casa. Pero él no iba a estar de la noche en la noche. ¡¿Suscríbete al canal? ¡Muchas! ¡Ah, sí! ¡Humpece, no lo que camólo! Si, el álbum es que nos lo llamaron. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¿A qué ocurre? Si, 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 si... ¿A qué ocurre? Si, 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 si... Si, 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 si. pero el costumbre, la historia, la historia, la historia, la historia, la historia, la historia, porque vale la pena que camcan la juventud. Chamosó. Otra cosa, Cristobal, el cambio el mundo digamos y le cambió el cambio y le cambió y le cambió y le cambió la sociedad y le cambió sí, porque de los tiempos pasados, cuántos años no les cambió porque no les cambió porque no los pasados porque cuando nos bajó no 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 No, 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 no. que toques el alí, porque el tzig es malo, no es bueno, es un casamiento que se llama, formar un hogar, formar una familia y después resulta que no, y hasta que el tzig lo mismo, pero un poco atrasado, un poco atrasado, y con buen río, con buen río, con buen río. Dice que desde el más antiguo tiempo, desde el más antes de la guerrilla, en el año 1930, por ahí se terminó en la montaña. Ahora cuando corrió, no era bueno ese rocán. Dice que el gobierno no me hagas a la alcaldía. Dice que cuando se dirigió, de Acabán, no se le tomó porque yo iba a la alcaldía, pero en la alcaldía estaba siendo una alcaldía. Pero dicen que cuando corrió un gobernador, Cuando se pone mal, se está torturando. Se muestra la gente. Y se muestra la gente. Y se muestra la gente. Se muestra la gente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser un casamiento así? ¿Vaya que más gente le llamaba? No, por eso no. En aquel tiempo, ahora le llamaba. ¿Dónde cambió? ¿Dónde cambió? ¿Dónde cambió? No. Le llamaba era bueno y era mal. De acuerdo. Le llamaba a mucha gente, pero lo no se le llamaba. Os gente le llamaba la gente. Nada más es. Pero les llamaba a mucho tiempo. Mi espanteaba que era el lomón de la gente. Los niños y los papás. Cómo hacen los niños. Xíau. Entonces, el cambio es un poco diferente. El Kikibir, el Musagamik, no hay tecnología. El Kikibir, fácil. Porque el Nabe, ¿qué me dijo? El Nabe, carta. Pero la carta hasta los 20 días. No se va con la carta al mes. Telegram, hasta la semana. Ahora el Kikibir, no está en la semana. El Kikibir al instante. Aló. Era bueno, era bueno. Pero era malo también. Porque cualquier cosa, que caja abajo, no. Cualquier cosa. Sí, o con emergencia. Un accidente, un problema. Una autoridad, una policía. Necesitamos. Ya. Pero el Kikibir, a veces, chiqui. Ya por fregar, chiqui. O extorsión. Ya no sé. Ni, ni Betán, tenga ni que. Sí. Pero era bueno. Sí, claro. Es una buena camisa. Buena ropa. Y se gaurió un cuotaje. Ajá. El colegio es tan simple, tan simple es que no hay cantos, le cambió, ya, ya, o que derecho, tu buen tacuche o corbata, tiene derecho, no tiene derecho, no tiene derecho, no tiene derecho, no tiene derecho, sino que es indígena mismo. Entonces le cambió, que tenía con chiquela, ojalá que vamos a usar bien, de vida, ojalá que vamos a usar con las demás, con el moderno, en la bón camin. Ajá. Pero si no, en la casa de aquí, me dijo que bien, te escuchaba con una lente, o con el humus, sí, porque ya, ya que hay que, ya, que hay que llevar, ya que hay que llevar, ya que hay que llevar, sino, ya, pero, y tampoco, pues, ojalá que, un andero, que hay que administrar, un cac eno macho, de vida, en la bón camin, en la bón, de cantumiar, porque cojo una explotación cojo una marginación tal vez la mujer no vale la ley no vale para nada es el hombre hasta que quiera la chaliba la dignidad es igual hombre y mujer una muchacha y un joven un pato igual somos iguales ojalá tal vez la cultura la costumbre y el respeto la tradición era bueno pero no hay que manipular no hay que mezclar cosas por ejemplo la cultura no hay que manipular la tradición la tradición la tradición la tradición La marimba, el tambor, es lo nuestro, es de los palos. La marimba, el tambor, es de hormigas. Lo nuestro. Hay que esperar la trompeta, hay que esperar el saxo. La marimba tiene su sentimiento. Escucharon un son, ganas de llorar, ganas de recordar cosas pasadas. Unos sones. Hasta que no son un celular, con el inma, antes de menos, el marimba. Porque el cujo y el chirimí, lo mismo, que antes de menos, el jeremí. Entonces, no son un gama. Quinta paja. No, esa es calidad. No, esa es la buena persona. No, esa es la buena persona. No, esa es la calidad. Esa es la calidad. Esa es tiene el sentimiento. Porque hay que ver el sentimiento que es lo que somos. Que dice el tenimiento que somos. Por parte de la regla. Que somos, entonces, ganas de llorar. Que pulmón, que sacrificio, que catanat, que sangre, que catanat. en Norvega, en el túnel, en el ferrocarril de los Altos. Como un chac. ¿En el Tocantá? En el Tocantá, pero vale la pena. Vale la pena. Entonces, yo quiero mucho al pueblo de Tocantá. En el Tocantá, 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 en el Tocantá. Hortaliza de Occidente, porque el limón es hortaliza de América, pero hortaliza de Occidente aquí. Porque hay un mejor verdura. Y que son los aquí. Lo suyo, la estancia, el chuncubán, la planta y la planta, la planta, la planta y la pared, una buena rueda, cebolla y todo. ¡Oh, excelente! Pero ellos quieren apreciar. Buenos días a valorar. Los extranjeros de España, los privados, todos los lugares, es un pueblo, es un pedazo de tierra es un paraíso es un paraíso hay fruta, hay verdura hay de todo un sonil sonil en todas partes sonil, sonil excelente sonil sonil porque la verdura es un paraíso es un pedazo hasta que neva es un pedazo de San Juan de Huacatang de Ketloch de Ketloch de Ketloch ustedes quieren conocer que hortalizas es una chile sonil es un pedazo de hortalizas pero muchas veces ni una ensalada de canales Esto también, por dos churras, chile, y a las paredes, por una... Alguna pizza que tiene que ser la gente. Pizzas, pero hay que ver la pizza, pero... Entonces, los ingredientes hablan por qué. Los ingredientes se ayer y se lesionan la caldo. Se lesionan los ingredientes. Se lesionan la caldo. a mi porque viene Cristobal lecúl porque escucha la audiencia lecunchiste lecúl 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 si ahora lecúl lecúl estados unidos aunque tengo 2, 3, 5, 10, 15, 20 años que van a felicitar y loco porque me gusta que viene a lo mejor para profundizar ojalá a los videos que se han grabado porque ya no va a repetir otra vez o no me gusta aunque hay tiempo pero a veces me gusta porque lecúl 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 me gusta si loco el loco lecúl lecúl ¿Eso es un carisma? Por ejemplo, si le damos el micrófono, si hay un chajatlán, si hay una chiquita, si hay un chiquito, si hay un chiquito, si hay un micrófono, no es un micrófono. No es un micrófono. Si hay un chiquito, si hay un chiquito, o sin un flujo, si hay un chiquito, pero ... pero hay un alegría, en el día de otro. si hay que hacer un termino concierto, internacionales, la remigra, no me importa la mereka, porque el chico, porque a la impression on loan, gente, no me importa la mereka ser. Porque una princesa son chiquitos y Teacher, las que nos dicen, no, invertir el dinero. No, no, no. Ella me dice, siempre me dice, y si te regalas. No, si no, si no lo haces. Chau. Mismo y nada. Solo los tres palabras. No, no, no lo voy a decir. No, no, para siempre. Pero si fue así, no lo he ganado. Estudiamos en el colegio y en la universidad. En el colegio y en el colegio y en la universidad. En el colegio y en el maestro y en el licenciado y en el doctor me decían ¿no? Porque soy estudiante, soy de la universidad, soy de Lenco, soy de Limbo. ¡No! Es esta es buena. A todos ellos se pueden estimular al colegio. Pero no. Y yo le dije, ay tío, ay no, es estudiante, pero yo ya, que he perdido y que no me van, yo soy de Shell, yo soy del barrio, le subieron la cuenta, usted de donde son? Soy de Shell, y mero Shell, o municipio, no mero Shell, cerca del parque, o sea, cantón, entonces, no hay que ser, voy a decir franco que sea el musa, yo soy de estos, y le cantó, tiene que ir, chilectíos, lo vi, chilectíos, le pasó a los mexicanos, vale la pena, porque lo vi, lo vi, cada sector, para castellano, cantón, calle, y avenida, y zona le cujo en camin, pero no hay que ser, no hay que ser. Por ejemplo, en la casa, ¿no hay que ser, cojón, pacaja, chilectíos, le pacaja? La verdad, es que es lo que pasa. ¿Por qué? Está bien. ¿Por qué han puesto? ¿Por qué cojón, pacaja, chilectíos? Ah, es muy fácil, le pacaja y le sangaja. y luego se puso el suelo en la maquillaje se puso el suelo y el suelo y luego se puso el suelo porque el suelo es la suelo y después de que su vez no lo conseguimos, a la estación de tren, a la estación de tren, en el perro carril. Ahora sí, si hay una estación, si hay una estación de tren, que es la estación del tren, ¿sí? A la estación del tren, está bueno, pero es una estación de tren, la estación, después que a la estación, le chich pila. Pero cuando hubo, le chichoch, porque, apellido hoj, apellido hoj chichoch, porque son chay, le chichach, una gran piedrota, chichach, después le chichach, y su chichach, lo que querían creer, los chichach, y su chichach, y su chichach, si meles, si no vuelve a la estación, ema cruz si los otros no se conocen este tipo en este tipo el pago es posible que en algún momento si se convierte en el medio siempre antes esto les pasa ¡Aaah! ¡Ahí, hacia allá! Los puntos, hacia allá porque pareciera la cifra que se siente saber y las escuelas Es muyusement que se tratan porque se tratan de recuperar Y al derecho que se trata de un lado en nuestra casa y nos da y nos da el sitio y a un lugar para que se hagan. A esa a la cruz, a la calva, la cuitica, la patita, la cizapia, la cua caca, la cuitica y caca, la cuitica es la caca, es un lugar pura xác, La historia de la Núto Mín, la Bíam Chua, 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 la Bíam Chua. La Bíam Chua, la Bíam Chua, la Bíam Chua, la Bíam Chua. La Bíam Chua, 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 la Bíam Chua. en el barco de la farmacia, y a la gente se le llamaba un canton y a la gente se le llamaba un canton chirenquech ¿sí? ¿cómo le dices? Un canton chirenquech vale la pena investigar y tocar y cocher y le dices los pueblos únicos, etc. están diferentes y también se les vaya a contar con la que nos ayudan a encontrar con los pueblos únicos, pero también ha sido lo mismo tal vez que hubieran dicho que en el Congreso no, en la zona 5 y estamos viviendo cada sector cada cantor por ejemplo entonces yo vivo atrás de la municipalidad para estallar en frente no, no, San Cajac en el fin en el que hay 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 La persona afuera era su bendera de 39 días. Porque es esta palabra su hachita de even conmigo que representa bandera para tu chute voz. ¿Ajá? Su 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 Con los también y la luz thats Si Su 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 Sub la bomba que está en el equipo, saber qué es lo que va a hacer un coche, un coche, un coche lo que le acaban de hacer, saber pero el canasta no por eso que dice su-nil su-nil somos de su-nil tierra de huichichil-chunun así es Cristóbal su-nil-chunun entonces, en Malti o Xivelin tal vez que nada agradecerle que tal la historia o el chiste o tal vez que haya el internet o medios de comunicación o cualquier cosa porque el colegio sabe que quita chiste que quita que examen vaya a preguntar un chiste cualquier chiste te coloco un poco tarde o con una historia yo no soy un hombre gran hombre historiador no, no, no claro en el chiste el chiste es de los viejos es de los antepasados no tenemos que recordar claro el chiste no 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 el chiste no 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 Entonces, es vida. Y, cuando llegamos a un carriquil, yo le escuché a un otro mes. Éramos felices también. Una familia feliz. Ay, qué bonito. Peor de hoy, aquí en carriquil. Qué bonito. Ay, ya, ya, ya. Y, le, 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 le. Porque, le, 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 le. Solo, eh, eh, le carriquil. Y, le, wale, le, le, le. Eh, que. Lo. Un. Chatarra que. Que se. Un. Un. Cuch. Chicho. Chicho. La. 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 Lo. 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 ¡Excelente! Salud. Porque yo saber mi vida, las cosas que me gustan, 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 las cosas que me gustan. Y el pain de las cosas, es una buena idea, No, no, no. van a tocar a Edith, pero solo gas y aluminio, tiene razón que es nuevo, y rapidito también, va al microondas lo mismo, unos minutos nada más pero los rayos de luz están fregando y es igual que es natural pero todos los rayos de luz, es natural que incluso se aplica a 13岁 y al que tiene que comer. Era más sano, aunque es simple, pero es sano. Más moderno, cuando le dices, mira, la pizza, sí, era bueno. Pizza, comida chica, comida china, está bueno, que van a probar, pero no tienen que reírse. Pero la naturaleza es más sana, más sana, ¿verdad? Porque la leche está en el tiempo, joder, que solo raptor, adrenalina, está fregando, hombre. Pero la cosa, no, con los reírse, estás matando. Pero la leche, pues, ojalá. Sí, Cristóbal, yo creo que le, pues, le agradezco a Cristóbal, le agradezco a Uc, que le dices un espacio, le dices tiempo, que le dices, compartir muchas cosas. Yo creo que le dices audiencia, que van a apreciar, le dices esta historia, le dices este momento, que están con mi biruc, un gran amigo, un gran personaje, le dices Cristóbal, y, pues, agradezco a Uc, don Cristóbal, que Dios, Cateu Chunic, la familia, y, dejan recordar, le me acorda a don Catarino Chin, que Dios lo tenga en su gloria, y, la weata, así que, para terminar, pues, que haya un aplauso. Gracias, Cristóbal. Teo Chave Giovanni, últimas palabras que me dijeron, Teo Chave Giovanni y la Edi. Teo Chave, si no te van a invitar, si no te van a tomar en cuenta, o tal vez Dios lo limonó, pues, píjalo, porque, eh, como de quien vi, me contamos, me contamos, me contamos, me contamos, me contamos, me contamos, me contamos la historia, me contamos, ya estamos en cuenta de que no se han pasado, y se han estado en cuenta. Porque a Chine se han interesado pues. Pero, más uso de estos, a lo que hay que vamos a vivir, lo que fallamos con más kilómetros, como más antiguos, como mucho tiempo, porque en la edad casi yo era 96 años, en el 96, y de ahí, ¡quam!, todo su vida, ¿no? Quizás estás, quizás estás, quizás estás, ¿qué haré? Bueno, tal vez se hagan copiar así, la red mismo. Correcto. Se hagan copiar la red, y la red, la presentación. Porque... Pero, y... Pero, y... Pero, y... Pero, y... Algo ya, de 90 años, soy joven todavía. Entonces, aquí saludo, también, les saludo a los amigos, hermanos, paisanos, para Estados Unidos. Un saludo, un cordial saludo para todos mis amigos, para todos los paisanos de Sunil que están trabajando, radicados en diferentes estados saludos cordiales para todos mis amigos y a todos los paisanos y acá de Sunil también un cordial saludo, yo lo quiero mucho a mi pueblo Sunil, yo lo quiero mucho, a mi gente y también sencillo, inhumilde inamable y chistoso, disculpe de no vida bueno amigos gracias por todo, esto ha sido el segundo episodio de Cultura Libre los esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio muchísimas gracias, que Dios los bendiga no se los olvide de suscribirse like, muchas gracias 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 gracias